Los equipos tienen estamentos. Los estamentos son disfrutar el juego y mantener el juego. El equipo lo mantuvo. Era importante saber que nosotros teníamos un jugador menos, dos jugadores menos. Es mucha ventaja hoy en la liga. Yo disfruto por el equipo, porque hace un esfuerzo terrible, en la cual hoy no pudimos mantener lo que una de esas había hecho en el juego, que habíamos entrado en rotación, darlo de minuto a los jóvenes. Hay que estar preparados para todo esto. Lo importante es que pudimos sostener el partido. Se gana. Hoy nos vamos con una sensación linda, porque nosotros empezamos a jugar el 28 de enero. Hoy se cumplen 45 días, si no me equivoco, en la cual jugamos 11 partidos. Y cada 4 días estábamos jugando un partido. Y lo más lindo que hay es que nosotros 11 partidos del 28 de enero. ¿Sabés cuánto ganamos? 9. 9. Entonces, habla bien del equipo. Entonces, estamos por la senda correcta. Hoy estamos 12-12 a seguir laburando. La verdad es que es un equipo que no se rinde fácil. Es un equipo que lucha hasta el final. Nosotros ya lo sabíamos. Defendimos a Barra en un segundo cuarto. Lo atribuimos en el primer tiempo 32 puntos, que es nuestra media, porque tiene que hacer menos de 74 puntos. Pero, nada, en el último cuarto ellos metieron. Ante que se elevó el partido empezaron a tirar y meter. Y bueno, se agrandaron. Y nosotros no pudimos agarrar rebotes para correr. A veces pasa. Hoy nos pasó eso. ¿Qué va a ser? Hay que tratar de ganar incluso con la diferencia que tomamos en el primer tiempo, que fue importante. Ah, después lo supimos llevar. Y quieras o no, uno tiene. O el equipo de los últimos 11 partidos, ganamos 9. Creo que eso habla excelentemente bien del equipo. Estamos 12-12. Estamos iguales. Victorias y derrotas. Y nada, esperemos seguir subiendo. Ahora tenemos dos más en casa. Esperamos descansar ahora. A ver si lo podemos recuperar a Pedro. Pedro Chauru. Que está desgarrado. Así que, bueno, trataremos de... Y si no llega, bueno, no llegará. Pero, bueno, tenemos tiempo ahora para descansar y recuperar a los jugadores. Bueno, acá...